¡Hey! ¡Hola! Aquí Mister Resumen. Hoy voy a explicar una película de terror y thriller llamada Like, Share, Follow. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. Hoffman's Head es un prometedor canal de YouTube con una base de fans en constante crecimiento. Su responsable es Garrett y publica gameplays del GTA, parodias y también hace streaming y retos con sus amigos. Como todos los grandes youtubers, Garrett tiene un segmento al final de cada video, en el que pide a sus espectadores que le den a me gusta, le sigan y lo compartan. Garrett ha alcanzado los 2 millones de suscriptores, así que realiza un video de agradecimiento. Aquí podemos ver la sinceridad y la gratitud de Garrett, que son muy evidentes. Les dice te quiero a sus espectadores y les da un beso empalagoso. En la oficina de correos, Garrett le pide a la empleada, Shelly, el correo de sus fans. Garrett revela que es un YouTuber y parece encantado con ella mientras intenta prolongar su conversación. Shelly promete revisar su canal. Antes de que Garrett se vaya, le da su número. En la librería de su padre, Garrett y su padre discuten sobre su carrera. Su padre le insta a ir a la universidad, pero Garrett quiere concentrarse en YouTube. Para convencerlo, Garrett le da a su padre un cheque. El padre de Garrett se sorprende, pero se niega a aceptar el dinero. A lo largo de su vida, a Garrett le dijeron que dejara de hacer payasadas y de jugar. Sin embargo, esas cosas son las que le han llevado al éxito. Garrett confía en su capacidad para entretener, pero su propio padre no tiene fe en él. Unos 4.000 espectadores están viendo la retransmisión en directo de Garrett y se abrochan el cinturón para pasar una noche acogedora. De repente, una espectadora llamada Fangirl22 se une a la transmisión. Garrett le da la bienvenida y ella comienza a coquetear con él. Garrett tiene por norma no entablar relaciones personales con los fans. Fangirl le propone hacer cosas íntimas con Garrett, pero él se niega cortésmente. Shelly también está observando a Garrett y oírle hablar tan amablemente a sus espectadores la cautiva. Garrett y Shelly tienen una cita. A Shelly le parece simpático su extraño y juvenil encanto. Hablan del concepto de tener un alma gemela, en la que Shelly cree, pero Garrett no. Esto le da a Garrett una idea para un vídeo y saca su teléfono para tomar nota. Shelly lo mira como si acabara de encontrar a su alma gemela. Llegan a la casa de Garrett y él le pregunta a Shelly si está dispuesta a formar parte de su vida, donde probablemente tendrá poca o ninguna privacidad. Él le confiesa su atracción por Shelly. La noche termina con ellos haciendo algo que Garrett definitivamente no debería publicar en YouTube. Después de la noche íntima, Garrett se despierta y ve a Shelly mirándolo fijamente. Ella se ríe y revela que es Fangirl 22. Garrett se asusta porque sabe que Fangirl vive en Chicago. Shelly le dice a Garrett que dejó la escuela y se mudó para estar más cerca de él. Intentan cubrir su propio comportamiento de acosadora con los sentimientos y la chispa que ambos sintieron anoche. De repente, llegan los amigos de Garrett. En el salón, Kiki y Light, al que llamaremos Lucas, esperan a que Shelly se vaya. Lucas no ve nada de malo en lo que hizo Shelly. Después de todo, Garrett nunca rechazó explícitamente a Shelly, ni le dijo que parara. Shelly llama a Garrett para contarle su historia. Estaba a punto de suicidarse, pero entonces descubrió el canal de Garrett. Su positividad la inspiró y finalmente la salvó. Garrett escucha el mensaje de Shelly y decide no borrarlo. En un bar, Garrett está con unos amigos. Sin que él lo sepa, Shelly está en una cabina viéndolo coquetear con una mujer. La mujer le sigue hasta el baño, buscando algo de acción. Garrett la rechaza y la lleva a su casa. Garrett sale del apartamento de la mujer y en la distancia se ve a Shelly. Al día siguiente, el detective Yarden visita a Garrett, que está grabando un video con sus amigos. La mujer con la que estuvo anoche está muerta, aunque no sospecha de Garrett porque parece lo más alejado de un asesino. Shelly envía un mensaje a Garrett. Pasan unas horas y sigue sin responder. Llega la noche y ella llama a alguien y se presenta como fangirl. En el apartamento de Lucas, este recibe a Shelly. Lucas pone música suave y le da un vaso de whisky. Shelly planea utilizar a Lucas para acercarse a Garrett. Mientras Lucas va al baño, Shelly le echa algo a la bebida. Al cabo de un rato, Lucas queda inconsciente y Shelly le roba las llaves de la casa de Garrett. Se dirige al cerrajero para hacer una copia. Durante un rodaje, Garrett termina el video que está grabando. Lucas no es el mismo de siempre, por lo que pasó anoche. Aún así, no les habla de Shelly y se va. Kiki se da cuenta de que algo preocupa a Garrett, que está contemplando si responder o no a Shelly. Shelly está en la casa de Garrett y copia sus archivos en un disco duro externo. Luego recibe una llamada de Garrett. Se disculpa por no haber respondido antes y le cuenta sobre la mujer que fue asesinada. Ese encuentro cercano con la muerte hizo que Garrett se diera cuenta de que había sido injusto con Shelly. Le dice que está dispuesto a darle otra oportunidad a su relación. Más tarde, esa misma noche, Garrett vuelve a su casa y llama a Shelly. Se oye un débil sonido de su propia voz. Garrett lo sigue hasta el baño, donde descubre que el sonido proviene del teléfono de Shelly, mientras ella está en su bañera. Garrett sale bruscamente y se pasea ansiosamente por el salón. Una Shelly vestida le sigue y es reprendida por Garrett. Él se asusta una vez más por su comportamiento psicópata. Shelly está frustrada porque lo ha dejado todo por Garrett, pero él no le devuelve nada. Shelly ataca a Garrett y luego se lanza sobre una mesa, haciendo creer a Garrett que la ha empujado. Su antebrazo sangra y logra calmar a Garrett. Después de un rato, Shelly se ha tapado la herida y empieza a arrepentirse de sus acciones. Garrett le ofrece pagar el viaje de vuelta a Chicago, pero Shelly se niega, entonces le profesa su amor a Garrett. No espera que él le corresponda, pero se conforma con poder decirle lo que siente. Shelly invita a Garrett a tomar una última copa con ella, y él acepta. Garrett se despierta sintiéndose enfermo y desorientado. Ve la bebida que tomaron y una nota que Shelly dejó. Más tarde, Garrett habla con Yarden sobre Shelly. Se niega a ayudarlo porque no hay pruebas de que Shelly lo haya drogado o haya entrado en su casa. Será un caso de él dijo, ella dijo, y Yarden no tiene tiempo para eso. Shelly ha estado enviando mensajes a Garrett sin parar. Esta vez borra todo y hace instalar nuevas cerraduras. Impulsada por su descarado rechazo, Shelly utiliza todas las plataformas para ponerse en contacto con él. Crea una nueva cuenta de YouTube con credenciales de acceso totalmente obsesivas. Garrett vuelve a hacer streaming. Una nueva espectadora llamada Real Girl se une a la transmisión. Real Girl enciende su cámara para revelar que es Shelly. Shelly anuncia que ella y Garrett han hecho el delicioso. Shelly publica un video en el que suplica a Garrett que la acepte de nuevo. Los videos en los que se burla de Shelly se extienden por YouTube, calificándola como la nueva novia excesivamente apegada. Shelly publica más videos y con cada uno de ellos se vuelve más loca. Con esto, Garrett se ve obligado a pedir ayuda a Yarden. En el apartamento de Shelly, Yarden intenta hacerla entrar en razón. Shelly revela entonces que Garrett le envió correos electrónicos, diciéndole que acudiera a él. Más tarde, Yarden le muestra los correos electrónicos a Garrett. Garrett cree que Shelly se apoderó de sus archivos y que modificó los correos electrónicos para que pareciera que él tenía la culpa. Mientras intenta explicarle a Yarden que Shelly modificó sus archivos, su teléfono empieza a estallar con notificaciones. Yarden se va para averiguar si los archivos fueron manipulados. Garrett finalmente ve todas las notificaciones y abre un sitio en el que se publica un video de él y Shelly haciendo el delicioso. El video se ha vuelto viral, pero el lado positivo es que el canal de Garrett está explotando. Kiki no quiere seguir formando parte del canal y deja a Garrett y a Lucas. Después de un tiempo, Garrett sube un video para poner al día a sus fans. No piensa abandonar el canal y espera que sus espectadores no lo abandonen. Garrett también pide a sus fans que dejen de acosar a Shelly, porque cree que está mentalmente enferma. Shelly repite esta parte del video. Grita de rabia y pierde el control. Tras despertar de una pesadilla, Garrett recibe una llamada de su padre. La librería se ha quemado. Su padre se sienta con él, bromeando sobre el cobro del cheque. Garrett se disculpa porque cree que Shelly estuvo detrás del incendio. Promete acabar con Shelly y abraza a su padre antes de marcharse. Con una mirada decidida, Garrett se acerca al apartamento de Shelly y golpea su puerta. Shelly no responde, así que entra a la fuerza. Dentro, ve, me gusta, seguir y compartir pintados en el espejo. Llega la noche y Yarden vuelve a encontrarse con Garrett. Le cuenta lo que ha averiguado sobre Shelly. Shelly es menor de edad, pero ha cometido múltiples delitos. Ha sido ingresada en un psiquiátrico. Yarden deduce que Shelly asesinó a la mujer que estaba con Garrett hace un par de noches. Yarden entonces le muestra a Garrett una herramienta utilizada para abrir puertas. Mientras la prueba en la puerta de Garrett, le aconseja que huya de Shelly. La puerta se abre y una flecha sale volando, golpeando a Yarden en el cuello. Mientras se desangra, Garrett llama a la policía. En la comisaría, otro detective le da a Garrett los documentos que necesita para ser liberado. Planea esconderse en la casa del tío de Kiki, en medio de la nada. El detective le asegura a Garrett que es solo cuestión de tiempo para que atrapen a Shelly. Lucas y Garrett se dirigen a la casa donde va a esconderse. El lugar está destrozado y vacío, excepto por algunos cuadros. Lucas ayuda a Garrett a instalar un sistema de alarma en el exterior. Cuando se tocan las puertas, las campanas de viento del interior alertan a Garrett de un posible intruso. Más tarde, por la noche, Shelly vuelve a ver algunos de los videos de Garrett. Mientras tanto, Lucas le confiesa a Garrett que ha salido con Shelly. Garrett no lo culpa por ello. Lucas se revela entonces que está celoso de Garrett. Pero con la situación del acosador, Lucas ya no está tan celoso. Se ríen y se dan un apretón de manos el uno al otro. Mientras tanto, Shelly se pone a ver todos los videos de Garrett. En uno de ellos, Garrett y sus amigos hablan de sus planes para un apocalipsis zombie. Casualmente, Garrett habla de la casa y de su habitación. Shelly sale a buscarlo y en su portátil se está cargando un video. Fuera, Garrett graba un video en el que dice que quiere seguir en YouTube. A pesar del peligro, mientras sus espectadores le siguen apoyando, es todo lo que puede pedir. De vuelta en su escondite, vuelven a emitir en directo. Sus espectadores están encantados de que haya vuelto, pero también preocupados. En la habitación del motel de Shelly, su portátil ha terminado de cargar. Los fans de Garrett le hablan del nuevo video de Shelly. Es un video de despedida, y Shelly revela que sabe dónde está Garrett. Como es una fugitiva, su vida ha terminado. Por lo tanto, Shelly planea estar con Garrett no en la vida, sino en la muerte. De repente, las campanas de viento se mueven. Garrett lo comprueba mientras Lucas mantiene la corriente. Garrett ilumina a Shelly con una linterna. Sus teléfonos no tienen señal, así que Garrett les dice a sus espectadores su ubicación, y les pide que llamen al 911. Afuera, Shelly con un hacha planea cortar la energía. Los espectadores de Garrett no se lo toman en serio, ya que creen que está haciendo un sketch de terror. La transmisión en vivo termina abruptamente, y un espectador busca su ubicación. Deciden quedarse adentro y matar a Shelly si entra. Sin embargo, Lucas se da cuenta de que no es él quien está enamorado de Shelly y se marcha. Lucas no consigue arrancar su coche, y cuando va a comprobarlo, ve a Shelly con un hacha. Se tira al suelo y llora. Shelly pasa junto a él y Lucas huye. En el interior, Garrett oye cómo se rompen los cristales. Luego, se inicia un incendio. Deja su arma y apaga el fuego. Shelly intenta golpearlo con un hacha, pero Garrett lo bloquea. Shelly se aferra a él, hace tropezar a Garrett y con una cuerda lo estrangula. Garrett le da un codazo, pero Shelly le golpea con una botella y empieza a sangrar. Mientras ella busca un cuchillo, Garrett la sujeta. A continuación, le rompe las manos. Shelly se da por vencida y le pregunta a Garrett por qué no pudo simplemente amarla, a lo que él le responde que debería haberle dejado marchar. Sin embargo, para Shelly el amor no es eso. Ella entonces toma un cuchillo y apuñala a Garrett. Con sus últimas fuerzas, Garrett le golpea la cabeza con la barra de metal. Shelly se desangra y cae al suelo. Garrett está demasiado débil, y hace lo mismo. Mientras Shelly muere, le tiende la mano. Al día siguiente, un coche llega al escondite. Es la fan de Garrett, y ve a Garrett que de alguna manera sigue vivo. En el coche de la fan, Garrett pide que le lleven a un hospital. Ella se niega porque cree que es capaz de cuidar de él. Un coche de policía pasa por delante de ellos, y dentro está Lucas. La fan planea llevar a Garrett a su casa, cuidarlo y mostrarle todo su fanart. Parece que a los fans de Garrett les gusta, les siguen, pero no quieren compartirlo. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.